nuevo mod menú para ambos vamos a comenzar con el vídeo sí y muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un nuevo mod menú de ambos mod menú dos en uno o sea dos mod menú en un apk o sea tenemos dos en uno o dos mod menús que nosotros vamos a poder disfrutarlo pero antes de comenzar a mostrarles vamos con los parte publicitaria les recuerdo que tengo activada la opción de membresías pueden hacerse miembros dando en unirse y por cada nivel que ustedes elijan tendrán beneficios y cada mes cambiamos de moyes para esos para los que no conocen o no son nuevos en el canal bueno pasemos a la siguiente opción también tengo la opción de súper gracias aquí se deslizan aquí y tienen un corazón citó y eligen el monto que ustedes quieren quedar bueno cracks vamos a comenzar ahora sí como el vídeo bueno como les digo el día de hoy les traigo un nuevo mod menú de ambos actualizados inversión dos en uno y pueda que sea uno de los últimos más menos de amor justo porque he visto que ya muchos no lo juegan y ya no es bastante apoyado por esa razón es que ya no voy a subir muchos más menos o pueda que sea el último pero seguramente voy a subir 12 a la semana pero ya no muchos como antes lo hacía bueno prestemos menúes a mi gaming y dm traen muchas opciones la verdad que están súper buenos traen tras pasar paredes ser siempre impostor la velocidad al máximo la luz al máximo fake impostor funar sin tiempo skin mascotas y frases todo desbloqueado la verdad que ustedes van a poder usar todas sus opciones sin que les banen pero les recomiendo no activar muchas opciones o usar el funar sin tiempo porque en ese caso si le van a bañar o sea que vamos si detecta eso pero los skins gratis tras pasar paredes eso no les va a detectar simplemente les va a detectar la opción que es para que ustedes sean falsos impostores y fundar sin tiempo por eso les recomiendo que no sin eso y la verdad las demás opciones que ustedes van a gustar no lo van a bañar nunca por esa razón es que trae dos en uno porque en el tdm no funciona la velocidad al máximo pero en el de sami gaming si les va a funcionar hay algunas opciones que no lo funciona en uno y en el otro si funciona por eso es que estás por bueno y también les recuerdo que este mod menú lamentablemente no nos trae la opción de chat libre ni cambiarnos el nombre está muy mal eso bueno es algo menos y nada cracks eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo no olvides compartir dejar tu like suscribirte y si es bastante apoyado voy a seguir subiendo más mod menos nos vamos hasta la próxima chao chao no 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 la no 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 no